CELOS DE TUS OJOS Yo tengo celos, tengo celos CELOS DE TUS OJOS Cuando miras a otra chica Tengo celos, celos CELOS DE TUS MANOS Cuando abrazas a otra chica Tengo celos, celos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos Hoy yo quiero bailar Solo contigo Hoy yo quiero soñar Que tú eres mío Hoy te daré Todo el amor En un abrazo Y tú prometerás Que nunca más Me harás sentir nunca más Nunca más CELOS DE TU BOCA Cuando besas a otra chica Tengo celos, celos CELOS DE TUS OJOS Que la noche te comparte tus secretos Tengo celos, celos Cuando te miro a la foto Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marchar Tengo celos, tengo celos Hoy yo quiero bailar Solo contigo Hoy yo quiero soñar Que tú eres mío Hoy te daré Todo el amor En un abrazo Y tú prometerás Que nunca más Me harás sentir Nunca más Nunca más Vete con ella, vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella, vida Y que sean muy felices Vete con ella, mi amor Yo lloraré Me hace muy bien Lo que encontraré Otro querer Por eso voy Vete de mí Y que seas con ella muy feliz Y que seas con ella muy feliz Yo lloraré Me hace muy bien Me hace muy bien Me hace muy bien Me encontraré Me encontraré Otro querer Por eso voy Vete de mí Y que seas con ella muy feliz Y que seas con ella muy feliz Y que seas con ella muy feliz ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo en tu casa se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura su fiebre? ¿Quién como tú? Creo que empezó a entender Nos deseábamos desde antes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Y las mujeres somos las de la intuición Así que esto es justo todo Creo que empezó a entender Nos deseábamos desde antes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Y las mujeres somos las de la intuición Las de la intuición La intuición La intuición La intuición Gracias.